FENASCOL trabaja en articulación con el Gobierno Nacional para brindar el Centro de Relevo a las personas sordas, aportando a la garantía de sus derechos. Pero esto no se queda allí. FENASCOL también muestra en eventos nacionales e internacionales al Centro de Relevo. Durante el primer semestre del año 2022, FENASCOL ha mostrado el Centro de Relevo en diferentes eventos. Uno de estos eventos fue a nivel internacional, donde Pacto de Productividad Chile y Pacto de Productividad Colombia invitó a FENASCOL a hablar sobre el Centro de Relevo. Este fue el evento, Cibro Project. Este evento se realizó de manera virtual, en donde la participación de FENASCOL fue mencionar el trabajo articulado con el Gobierno Nacional para brindar el Centro de Relevo y cómo el Centro de Relevo ha sido sostenible gracias a la Asociación a una Política Pública. Aquí la participación en este evento. Sí, perfecto. Es una pregunta muy importante la que me haces. Es cierto, a nivel mundial, podríamos decir que casi el 25, hay unos 25 o 30 puntos de Centro de Relevo, pero no ha sido fácil esta implementación. Colombia, afortunadamente, tuvo este logro, pero la pregunta frente al camino, pues debo reconocer que desde 1996, con la Ley 324, se reconoce en nuestro país la lengua de señas colombiana. Y este reconocimiento es súper importante porque FENASCOL, a partir de ello, empezó a formar a las comunidades sordas con el propósito de empoderarse y reconocerse, y también tener en cuenta todos sus derechos en relación a la accesibilidad, la comunicación y la información. FENASCOL también realizó una incidencia con el Ministerio de las TIC hasta que llegamos al año 2000. En un principio, el Ministerio de las TIC se demostraba un poco confundido, no reconocía muy bien nuestros argumentos, pero, por ejemplo, tuvimos un referente francés del Centro de Relevo de allí, y así el Ministerio de las TIC, a partir del 2001, empezó a tener, a destinar recursos para poder implementar la herramienta. Por supuesto, esto se da a través de incidencia para que se tenga en cuenta la población sorda dentro de la política pública y, pues, todo el tema de discapacidad, gracias al documento COMPES 080. Este documento fue muy importante porque allí se contempló la sostenibilidad del Centro de Relevo, y, pues, ya llevamos 21 años. Eso, 6, 7 años atrás, el Ministerio de las TIC dijo, tenemos muy pocos recursos, y se cerró el Centro de Relevo. Entonces, la comunidad sorda empoderada empezó a hacer manifestaciones porque no podríamos, con este avance, volver atrás. Con este logro cerrar y volver atrás sería negativo. Entonces, la población sorda incidió para que el Centro de Relevo se abriera y, pues, continuara con este ejercicio. Entonces, ese reconocimiento del Centro de Relevo para, entendiendo el marco de la sostenibilidad, debe tener un apoyo del Estado, del gobierno, y contemplarlo en un marco legal. Por ejemplo, Paraguay también está haciendo su proceso, ya hizo la inauguración del Centro de Relevo, nosotros lo apoyamos, apoyamos a este país para que abrieran el Centro de Relevo y, pues, que lo contemplaran en un marco legal para garantizar su sostenibilidad. Es importante que el gobierno contemple estas herramientas dentro de la política pública. Otro evento fue a nivel nacional en la ciudad de Bogotá. Asistimos a la Universidad Pedagógica Nacional para presentarles a los estudiantes sordos cómo el Centro de Relevo puede ser una herramienta complementaria en su proceso de formación, es decir, en tutorías, trabajos con los compañeros y demás. Veamos algunas imágenes de este evento. La Universidad Pedagógica Nacional La Universidad Pedagógica Nacional